Siento que te remimaban. Sí. Sí, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué otros mimos te hicieron? No, en el rodaje era tipo Lady Gaga yo. ¿Por qué? Te dolió la espalda. Sí, porque era el más pibe también, era mi primer película, entonces tenían que preocuparse de que yo no me preocupara tanto, ¿viste? El primer día de rodaje me acuerdo que yo me volví loco porque había unos camiones así, cámaras por todos lados, 80 personas. Me decían, bueno, Toto, vos ahora tenés que fumar, después tirarle el texto a Santi, ponele, y después mirar a ella, y yo decía, no voy a llegar ni al tercer día. Y después la segunda escena, no sé cómo, la hice bien y empecé a fluir como pez en el agua. Pero me cuidaban porque es un... Si nunca estuviste en un rodaje te podés asustar. Porque de la nada te ponés una cámara así acá y vos qué onda. ¿Qué onda, guacho? Y son 80 personas que están todos trabajando para que todo se reduzca a un plano de tu cara, es un primer plano. Pero atrás hay 80 personas, una que te vistió, otra que te maquilló, otra que hace la luz para que no se te vean las arrugas. Yo no tengo arrugas, pero... Claro, tipo, ¿de qué hablas? Esa es la que más laburo, ¿no? Sí, no, esa es la que se mató, es lo mismo. Estaba a tranca poniendo un faso atrás.